Maestro Este es un tema Muy especial Muy rico Disfrútenlo Ligal Donde mis manos se dilatan Se comprimen y arroatan Con el color de tu trigal Ligal Ay, trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Trigal Ay, trigal Trigo maduro allí en tu pelo Robo quizás la luz del sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Trigal Dame tu surco y va a me huirá Para borrar mis heridas Si ya es mío tu trigal Si ya es mío tu trigal Le damos el abrazo a Oca por favor Música Chileno Y también le damos el aplauso a Tabito por favor ahí De los cariñacitos Más fuerza Aplausos que se sientan Vacilen, chiquito Vacilen Y con maduro allí en tu pelo Robo quizás la luz del sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Y tal Dame tu surco y dame vida Por la mi tiempo ya estaré en mi vida Si ya es mío tu trigal Si ya es mío tu trigal Si ya es mío tu trigal Oh 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 ¡Bravo!